De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Terminando ya hermanos queridos, terminando estas siete palabras que hemos ido viendo Estas siete últimas palabras del amado Señor Así que ojalá no la dejemos ahí en el olvido Ni que no, ya pasó en Semana Santa, ya pasó, hoy sí fue interesante No, que le hagamos vida, que salga de aquí de esta mente Salga al corazón, se haga vida Eso es lo que vamos a tratar de hacer Y pedirle al Señor, Señor ayúdame a que estas palabras tuyas Con todo el amor que tú nos has regalado Yo las pueda hacer vida durante todo el año, toda mi vida De a poquitito, un día más, un día menos, un día nunca Pero así, pero tenerlo presente hermano Y hacer una oración, de repente en algún momento Ay, que esté así, no pueda perdonar Al recordarme que Jesús dijo Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace Y tú pedirle Señor, ayúdame a perdonar Dame la gracia del perdón Que fija, y así con cada palabrita que hemos ido Y vamos a terminar, hoy y mañana Para que la hagamos vida Pidámosle al Señor Que sea una cosa continua No del momento Y veamos al Espíritu Santo Nos ayuda para ver esta palabra de hoy día Que la vemos en Lucas 23, 44 Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región Hasta las tres de la tarde El sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús lanzó un grito y dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto, expiró Palabra de Dios Palabra de Dios Y dicho esto, expiró En tus manos Señor Aquí estoy Misión cumplida Estas palabras las podemos recordar nosotros también Cuando Él nos venga a buscar Cuando Él nos venga a buscar ese día Nosotros decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu Señor Ojalá estemos lúcidos Ojalá podamos estar conversando con el Señor Agradeciéndole ese momento que nos viene a buscar Ya en esta tierra Se acabó esta cacho de campaña Y vamos a hacer la cama definitiva ya con Él Que ese sea este mensaje de hoy día Que nos acordemos Y cuando estemos con personas amadas y queridas Que estén en ese momento Que el Señor nos viene a buscar Ayudémosle A decir, mira, dile En tus manos encomiendo mi espíritu Entrégate Entrégate al Señor Porque vas a gozar eternamente Vas a cumplir el sueño Que todos tenemos De llegar algún día A reinar con Él Así que ese es el espíritu de hoy Hermanos queridos Ese es el espíritu De esta palabra Ay, en tus manos encomiendo mi espíritu Y aspiro Entrégate la vida por ti Ojalá nosotros también pidamosle Señor, ayúdanos A poder entregar nuestra vida por ti A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios